¡Hey chavales! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien y hoy estamos de nuevo en el canal Hoy estamos de nuevo con una serie que os encanta a muchos de vosotros Que es la serie de Sacando Nucleares y Bombardeados a suscriptores Ya sabéis que para esta serie continúe tenemos que llegar en este episodio a 500 likes Además si llegamos a 500 likes mañana vais a tener un directo desbloqueando camuflajes, trofeos Y subiendo de nivel a Prestigio Maestro o a cualquier prestigio que queráis a suscriptores Así que ya sabéis apoyar el canal y ya sabéis si queréis participar en este tipo de series Desde que os saco Nucleares y Bombardeados tenéis que seguirme en Instagram, ¿vale? Que lo tenéis en la descripción también Y bueno chicos, hoy os traigo el caso de este chico como lo habéis visto en el título Un hacker le baja al nivel 1 y le deja sin su bombardeado Ahora os voy a leer el mensaje que me mandó Pero bueno chicos, ya quiero deciros que vamos a ir a tope y vamos a intentar sacarle el bombardeado a su suscriptor Pero bueno, voy a leeroslo, ¿vale? Se llama Hugo Tide Que me dice Hola anónimo, me llamo Hugo y te quería decir que por favor me ayudaras El otro día estaba jugando en contra de todos y quería sacarme el bombardeado Y lo conseguí Después de muchas partidas de eso me fui a duelo por equipos Y un hacker me bajó a nivel 1 y perdí todo lo que tenía en el juego Es decir, que el hacker le bajó al nivel 1 y le hizo un derrank Vale, aquí no tenía Nucleares ni nada de eso Solo tenía el bombardeado y poco más Pero me costó mucho esfuerzo Y ahora estoy malo y si pudieras ayudarme a sacarme algo te lo agradecería Por cierto, te sigo desde los 200 suscriptores Así que bueno chicos, este ha sido el caso del día de hoy Un cabrón hacker pues le ha bajado al nivel 1 a un chaval que le ha costado mucho sacar el bombardeado Y ahora ya ni siquiera tiene ese bombardeado Así que nosotros vamos a ir a por ello a sacárselo No voy a jugar ni con el N94 ni con la Descarache para que no os quejéis Y bueno, poco más, ¿no? Como veis ahora mismo estoy ya dentro de la cuenta del chaval Y tiene pues nivel 55, ¿vale? Me ha puesto también ahora, lo vais a ver en pantalla de la conversación Que un colega suyo le hizo un log Es decir, que después de que le bajaran el nivel 1 Él le habló con un amigo suyo que es hacker Y le subieron el prestigio y el nivel Pero no tiene ninguna nuclear Como vais a ver ahora que os lo voy a enseñar, ¿vale? Os lo voy a enseñar ahora Ya el móvil lo puedo dejar por aquí porque ya no lo necesito para nada más Y bueno, vamos a ponernos las gafas ya también ¿Por qué no? Y vamos a verlo, ¿vale? Baracones, vamos a ir a historial de combate Aquí como veis pues eso, tiene los dos hackeados Porque se los han mandado Pero en medallas no tiene la nuclear Y si no tiene la nuclear por ende no tampoco tiene el bombardeado Porque cuando sacas el bombardeado te dan el bombardeado Y también te sacan la nuclear Porque el bombardeado es una nuclear en contra de todos Así que nada chicos, vamos a por ello Y ahora nos vemos dentro de la partida Bueno chavales, nos metemos aquí en esta partida Aunque esté empezada, da igual Nos metemos aquí en esta partida Y vamos a ver que nos depara Estamos intentando el bombardeado de la cuenta del suscriptor Así que venga, vamos a ello Vamos a ello, vamos a tope El primero lleva 9 bajas Tampoco lleva muchas bajas excesivas Que no se puedan remontar, me refiero Así que vamos a intentarlo ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vale, nos lo cargamos Perfecto, nos hacemos la doble baja esa Que nos ha venido súper bien Vale, viene esta piña Vale ¡Gracias! 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 Vale Tenemos una arriba y otra abajo Estos dos se van a encontrar No, tío Me ha dejado aturdido a mí, tío Ah, se me ha escapado a mí, tío Ahora ya nos lo matamos Ojo, racha de 15, ¿eh? Vale Vale Vale, tiramos eso ahí Tiramos el PEM ¡Qué rabia, tío! ¡Qué rabia! Le había remontado la puta partida, tío ¡Ay, señor! ¡Qué 9 de tasa! ¿Qué me estás contando, tío? Tres Bueno, chavales Y aquí estamos intentando el bombardeado en la cuenta del suscriptor Que raro que no haya nacido nadie aquí, ¿no? Parece bastante raro que no haya nacido nadie aquí ¿Estamos cuantos? Vale, somos todos, ¿no? O sea, ha sido raro Ha sido raro, ha sido raro No lo vamos a negar, ha sido raro Bueno, chavales Estamos aquí en la cuenta del suscriptor intentando el bombardeado, ¿vale? Me he puesto la de metal Para que no os quejéis de que solo llevo la escalacha y la N Vale Me he puesto otro arma A este, mira A este lo voy a matar Y va a hacer... Ups Tirar del cable Porque como todavía No ha muerto No se lo espera Él no se lo espera Pero yo le voy a reventar la puta cabeza Porque sepamos que aquí entro Y me están faltando al respeto duramente, ¿eh? O sea Duramente me están faltando al respeto, tío Que lo sepáis, tío Todos mis suscriptores que se me están faltando al respeto en esta partida Bastante Bastante muy mucho Madre mía Vale Cabrón Destruyendo mi equipo, tío Mi equipo es indestructible, hermano Somos la mafia, tío Vale, por aquí nadie Bueno, nos agarramos a este Tranquilamente Sanguinario Somos los más sanguinarios del viejo este Vale, cogemos esto Nos vamos de aquí Cargamos Tenemos uno aquí dentro Tiramos de aquí Nos vamos otra vez Capitán Dejadme en paz, tío Eres muy pesado, tío Hijo de ferrilla, ¿eh? A ver si me hacen lío A ver dónde está la peña, tío No les veo Vale, Vsat Eso está súper guay Sí, Vsat me congratula bastante Vale, matamos a ese Ese lo tenía que matar Porque está En sitios malos Vale, matamos a ese de allá A ver si me reaparece alguno aquí en este respawn De momento nadie No me gusta Bueno, vamos a coger la Betty Nos ha renacido aquí ahora Lo matamos Tranquilamente Nos nace aquí uno, tú De la locura máxima Máxime locuren Tirar a Betty esta por aquí Y vamos a tener a uno Vale, lo matamos Vale, muere ese también Perfecto Acabo el Vsat Eso es malo Para la vida A ver A ver, aquí uno Vale, lo matamos Tranquilamente A ver si se mete este para adentro No ¿Dónde está? Ups Ese venía por mí 100% Confirmed No link Mega Ubloar Vale, orbital Perfecto Llevamos racha de 20 Eso me mola Me congratula bastante Se ha pirado la partida Tío, justo he ido a matarle Y se ha pirado Vale, matamos a este A ver si me hace alguien por aquí Vale, matamos a ese Tranquilamente Tranquilamente Estamos haciendo casi toda la partida aquí Pero es que Este respawn es súper fuerte Chicos Mirad Buah, este era el bueno Me la he jugado ahí La verdad Ese era el bueno Chicos Chicos ¿Sabes? Vale, matamos a ese por allí A ver si me va a hacer alguien aquí al lado Tío Me gustaría bastante Hostia, tú Perfawn, ¿no? Vale Se han acabado los mesates Voy a tirar esto Hostia, tú El UOV Que me ha avisado tarde Vale Me queda una Y lo conseguimos Chicos Contra además Un pavo que tenía 9 de tasa O sea Increíble Bombardeado Ha sido Jugando sobre todo Por esta zona del mapa En este lado Se juega así Así que espero que os haya molado La verdad es que ha sido Súper increíble Me ha matado dos veces al principio Pero eso no pasa nada Así que Hemos conseguido El bombardeado En la cuenta del suscriptor Que debajo el hacker Al nivel 1 Espero que os haya molado Espero que os haya gustado Que dejéis un buen me gusta Ya sabéis 500 likes Para que esta serie continúe Seguidme en Instagram Como veis Ya que hemos conseguido Asesino nuclear Y bombardeado Así que espero que os haya gustado el vídeo Nos vemos en la próxima Y adiós Suscríbete Si no lo estás ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!